Con esta gran celebración, quedan inauguradas las fiestas de fin de año en Guatemala. Y sienten lo mejor de ti, en los 33 árboles, que eliminan las principales plazas en todo el país. Desde ya, cerveza galletecera, que esta Navidad esté llena de felicidad. No quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y me ganaré especial. Es que es verdad, la felicidad, la extinción, amor y paz, un fuerte abrazo y ganar. Un año que va a celebrar, en Navidad, es mi amor y gratis, ganar. Ya tengo suficiente. Te voy a compartir la felicidad, ganar de mí a todos los demás, y me ganaré pues desear. El tiempo de la felicidad Hay una canción, amor y paz Un fuerte abrazo de carácter 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 Quiero convertir en la felicidad Una alegría, una alegría 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 Inusión, amor y paz, un fuerte abrazo regalar, un año más para celebrar. Esta Navidad esté llena de felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Es tiempo de dar felicidad, la ilusión, amor y paz, un fuerte abrazo regalar, un año más para celebrar. Esta Navidad esté llena de felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Un año más para celebrar. Que esta Navidad esté llena de felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Es tiempo de dar felicidad, gallo, la ilusión, amor y paz, un fuerte abrazo regalar, un año más para celebrar. Que esta Navidad esté llena de felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Es tiempo de dar felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, que esta Navidad esté llena de felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. El tiempo de dar felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Quiero compartir en Navidad, el tiempo de dar felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Quiero compartir en Navidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Quiero compartir en Navidad, el tiempo de dar felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Quiero compartir en Navidad, el tiempo de dar felicidad, gallo, la mejor cerveza. Quiero compartir en Navidad, darle alegría a los demás, y regalar algo especial. Un año más para celebrar Esta Navidad esté llena de felicidad Gallo, la mejor cerveza Quiero compartir en Navidad Dar de alegría a los demás Y regalar el bolsillo Es que es por la felicidad La Navidad esté llena de felicidad Gallo, la mejor cerveza Quiero compartir en Navidad Dar de alegría a los demás Y regalar el bolsillo Es que es por la felicidad La ilusión, la mejor cerveza Dar de alegría a los demás Un año más para celebrar Esta Navidad esté llena de felicidad Gallo, la mejor cerveza Quiero compartir en Navidad Dar de alegría a los demás Y regalar el bolsillo Es que es por la felicidad Esté llena de felicidad La mejor cerveza La mejor cerveza Quiero compartir en Navidad Dar de alegría a los demás Y regalar el bolsillo Es que es por la felicidad Es que es por la felicidad La ilusión, la mejor cerveza La mejor cerveza La fuerte abrazo Y regalar Un año más para celebrar Que es Navidad Este llena de felicidad Gallo, la mejor cerveza Quiero compartir en Navidad Dar de alegría a los demás Y regalar el bolsillo Es que es por la felicidad La ilusión, la mejor cerveza Es que es la felicidad Y regalar el bolsillo 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 Y regalar el bolsillo